¡Suscríbete al canal! No subo ninguna guerra Y varios por ahí me pedían Oye, puedes subir algunas guerras, puedes subir alguna cuestión Esperaba a que me saliera una cuestión Más o menos interesante y bueno, en esta ocasión nos ha salido Iberlatinos o lo que O bueno, están ahora como IberLegends Como ven ahorita Pues ya la guerra está prácticamente a punto de terminar Quedan solamente dos horas Tenemos otros 15 ataques, el otro equipo tiene 37, yo tengo dos disponibles Grabé dos ataques, así que Bueno, yo voy a hacer un cortecito ahorita Voy a hacer un cortecito mostrando estos dos Ataques, los van a ver como tal con música Y luego van a ver estos dos que me están sobrando Vamos a volver a hacer lo mismo que Los dos ataques que están a punto de ver Así que bueno, como tal voy a hacer un corte Y ahorita volvemos ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya estamos de regreso Vamos a continuar con nuestros ataques Ya vieron los primeros dos El segundo estuvo bastante complicado Casi casi nos terminan jodiendo con Chiron Bueno, perdón, el primero Prácticamente por salir a la misma velocidad que el enemigo Pues casi casi nos terminan jodiendo Así que bueno, ahorita vamos a volver a hacer Otros ataquecitos Vamos a ver si encontramos algo más o menos igual De la misma categoría Para ver si podemos joderlos Y bueno, estamos viendo uno bastante complicado Que sería Chepis Que bueno, como tal está Chiron Está... Está... Está Faraday Pero la cuestión es la siguiente Está Gortak Lo cual hace inmune al noqueo A Chiron y a Faraday Así que ahí la vamos a tener bastante difícil de conllevar Así que bueno Vamos a tener ahorita que ver Qué es exactamente lo que vamos a hacer Tengo una idea más o menos de qué podemos hacer Tengo una idea más o menos de qué podemos hacer Así que vamos a ir ahorita Vamos a llevarla a cabo Vamos a ver si como tal me sale o no me sale Así que bueno Bueno, 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 bueno Vamos a ir aquí Vamos a poner a Chiron Vamos a poner en legendario Ah... 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 Ingenica Y por último entró No vamos a poner esta vez a Zayla Vamos a poner a Zayla Así que vamos a ver si como tal nos sale el plan Así me parece que podemos sacar algo bueno de esto Podemos sacar algo bueno Como puede que nos salga algo jodidamente malo Ahorita vamos a ver como tal Qué es lo que nos toca Así que bueno Vamos a avisar que vamos por el número 15 Está el número 15 Gracias Últimamente con la actualización No me agarra esa tecla para enviar el mensaje Tengo que darle al globito para que aparezca Pero bueno Vamos a ir por el 15 Como dije A ver Vamos a ver si la estrategia nos funciona como tal O no nos funciona como tal Que también puede pasar que por ahí Alguna cuestióncita nos falle Y pues terminamos jodidos Así que bueno Vamos a ir aquí Vamos a darle a la batalla Y vamos a salir primero que ellos Así que bueno Ahí está Trampa pestilente Se activa en nosotros Nos quitan un poquito de vida Vamos a ir sobre Shiron Vamos a activarle las recuperaciones a esta maldita Ahí estamos Y ahora pues Vamos a ver qué es lo que hace Recupera Perfecto Obsolescencia programada No me pudo haber salido algo mejor que esto De verdad No me pudo haber salido algo mejor que esto Así que bueno Ahí estamos Quitamos el rasgo Se mete la posesión El báculo de sacrificio Perfecto Perfecto todo la verdad De esta ocasión Perfecto todo Vamos a ir aquí con Uy aquí me hubiera convenido traer a Faraday De verdad me hubiera convenido traer a Faraday Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Vamos a empezar ahí a atacar Vamos a empezar a hacer un poquito de daño lentamente Armadura reforzada Se vuelve a activar Se vuelve a dar 21 mil puntos de De vidita extra Ahí está Cadenas del infortunio Vamos a meterle aturdimiento Me parece que incluso el aturdimiento No es muy bueno metérselo en este momento Porque no queremos que falle ahorita algún ataque Vamos a empezar a hacer que hagan esto A que empiecen a activar su A que empiecen a activar sus reliquias de curación Ahí estamos Estandarte de energía Vamos a bajarle vida a Cortac Para que también haga lo propio Haga lo propio Y también se recupere con la máscara curativa Ahí estamos Recupera 32 mil puntos de vida Ajá Vamos a hacer que Shiron vuelva a utilizar su segunda carga de la máscara Ahí estamos Segunda carga utilizada Estandarte de carga para nosotros Y bueno Vamos a hacer que de nuevo Cortac la vuelva también a activar Vamos a hacer que active su Su máscara curativa Ahí estamos Vuelve a los 50 mil puntos de vida Y bueno Vamos a recuperar nosotros energías sin más Ahora vamos a ver que Faraday ataque a su equipo Fusta de gravilla Poco daño Pero les dejaré las movedizas Así que esto es lo que cuenta dentro de todo Vamos a dejar que ellos hagan daño simplemente Callado de Atlantis Le va a recuperar la vida a todos Y a ver Arenas movedizas Controla Zaroso Que es lo que hace Controla Zaroso Deja congelado Congelado Y con fusión Bastante bien Así que pues Parece que por ahora Va bastante buena la cosa Parece que no No va a haber complicaciones Ni con el tema de Gortac Así que bueno No tenemos que quitar Ni siquiera el rasgo Para eso también se los digo No tenemos que quitar Siquiera el rasgo Vamos a ir ahí Como tal Los efectos negativos Que hemos metido Ha hecho que No utilice su máscara Por ahora Shiron Y bueno Ya vamos a terminar con esto Vamos a terminar Con devastación en cadena Y bueno Ahí también me equivoqué El que no utilizara su máscara Es que ya utilizamos Las dos activaciones de Shiron Así que bueno Ahí está Espada de un rompehielo Recuperamos una armadurita Que no se iba a servir ya de nada Porque el combate está terminado Tenemos Nuestra victoria Tenemos tres fichitas más Así que Bueno Me parece que por el momento Van 12 Vamos a ver si Podemos utilizar mi otro equipo secundario Y sacar otras tres moneditas Aquí no sé que está pasando Está tardando bastante en cargar Y no me digas Se me fue el internet Como tal Se me acaba de ir el internet Aquí esperen un poquito chicos Voy a tratar de recuperar la conexión Que Bueno Esto ya Ya se me había olvidado Lo que era esto Lo que era esta cuestióncita De perder el internet Así que esperen un segundo chicos Y ya volvemos Bueno chicos ¿Qué les puedo decir? Parece que se me ha quedado Totalmente trabado el juego De verdad No sé que ha pasado Pero Le di a tratar de Se ha producido un error Inténtalo de nuevo Bueno Parece que aquí Acabamos de perder Tres moneditas Un caso bastante feo Un caso bastante feo Nos acaban de quitar Tres moneditas Que ya habíamos ganado Pero bueno El juego nos acaba de Dejó de ver mi internet también Porque parece que Que se desconectó como tal Y ya cuando volvió Ahorita que le quise dar Ya de a plano No quiso hacer caso Así que Pues bueno Perdemos tres moneditas Ah no Aparece que si las sacamos Ahí están las tres monedas Pensé que las había perdido Pero no es el caso Así que Ay 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 Bastante bien Gracias De verdad Me había preocupado el tema Dije no vaya a ser Que habíamos perdido Esto ya Bueno esta Esta estaba bastante buena De atacar a esta de Luca La verdad que estaba bastante buena La defensa A ver A ver a ver Que podemos atacar Que podemos atacar Que veo que Ya quedan islas Bastante Bastante jodidas Ya quedan islas Bastante Bastante fuertes Así que vamos a ver A que podemos utilizar Vamos a utilizar A Zila Pero ya sin No Podemos utilizar aquí A Faraday Podemos utilizar a Faraday Podemos utilizar a Learnen Y aquí en el tema De este amiguito A quien podemos utilizar Para que no nos jodan Para que no sean más veloces Si nos terminen violando Podemos utilizar a quien Podemos utilizar a quien La verdad que no sé A quien llevar chicos General Tetis Tu puedes ser la opción Porque esa Shiron Tal vez ahí se equivocaron En esa cuestión Y es que esa Esa Shiron lleva Ah si si Lleva un báculo energizante Pensé que no llevaba nada De que le diera energía Así que ahí está la cuestión Vamos a ver con que podemos Atacarla A esta amiguita En todo caso Si no termino recuperando A Shiron de nuevo Terminamos recuperando Por 5 gemas A Shiron y ya está Vamos a ver si tengo Como tal algo más Con que atacar Y si no pues Ni modo Vamos a ir con eso A ver Atom Krampus Cabinfish Valgar No ya no tenemos Nada con que atacar Así que vamos a recuperar Yo creo que a Shiron O vamos a ver otra isla Que atacar Para no gastar gemas Que las vamos a necesitar Ahora en el Battleground Que ya mañana comienza El maldito Battleground Y pues hay que tener ahí Metido lo más que se pueda Porque de verdad chicos Va a estar intenso Y bastante interesante La cuestión Así que hay que ver ahí Tenemos a Carlos M. Exodus Este es un ex amigo De Exodus Un equipo bastante viejito Que hace tiempo se disolvió Pero no sabía Que estaba aquí En Niver Legends No sabía que estaba aquí En Niver Legends Y con él podemos utilizar Como tal a Ximerion Podemos utilizar A Ximerion Ahí estamos Podemos ir con esta Con este ataque de 6 Perdón De 5 grupales Y tratar de noquear A ese Faraday Porque si no Nos va a crear Bastantes problemas Así que bueno Vamos a avisar Que vamos por el número 26 26 Gracias Y vamos a darle entonces Vamos a tratar de ganarle Porque tiene ese Faraday 120 Con una runa de fuerza Puede ser muy jodida Esa runa de fuerza Aparte si ese Timerion Lleva ataques de 0 de cooldown También puede complicarnos Bastante la vida Así que hay que ver esta cuestión Si como tal Trae esto Y mir Es verdad Yo le quité a A mi Timerion El ataque de detención temporal En PvP Porque me parecía a mí Que le daba mucha ventaja Al otro equipo Me parecía a mí Que le daba muchas ventajas Al otro equipo Y bueno A ver Vamos a ver Triple mordida Noquealo por favor Gracias 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 Acabamos de noquear a este amiguito Así que de cierta manera Deberíamos Pues de no ir tan complicado Y maldita sea Falló sobre Sobre esa cabrona Bueno nos dejó veneno Nos dejó veneno El Faraday está a punto de morir Así que no hay mayor problema Creo yo Vamos a ir con tiempo al encargado Para meterles confusión Sin más También para Si se puede hacer a Violet fallar Ahí estamos Aturdido y aturdido Bastante bueno Recarga también Vamos a ver Daño en bucle Porque aquí sí o sí Va a utilizar su detención temporal Y como tal Le va a regalar un turno A mi Faraday Y aparte de todo Si lo llega Bueno en caso de que Llega a quedar la detención temporal Pues va Va a poderla tener Mi Faraday A ver Lo alcanzo de tener Y aquí a ver si No 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 Bueno 20 mil puntos de daño Ahí va mis 20 mil también Y tenemos aparte de todo Dos turnos Tenemos dos malditos turnos Para atacarlo Y ese Faraday Está muertísimo Ahí estamos También la cuestión es que Nos van a quitar mucha vida Con esos dos envenenamientos Qué venenoso está amigo Qué venenoso está amigo Bueno látigo argiloso Dime Sí señor Matamos a Timerion Ahí estamos Fuera Timerion Báculo energizante Obtenemos un poco de energía En Timerion 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 Bueno Vamos a meter poder de fuego Vamos a quemar a A Violets A Violets Y Faraday está casi muerto A ver qué podemos hacer Para que no se muera Expulsión de energía Fiebre Resplandeciente A ver la quemadura Y la insolación Que se muera Por favor con los dos efectos O va a matar a Faraday Y ya estoy viendo que se muere Estoy viendo que se muere Gracias Bueno Un poquito sufrido Terminamos con Faraday Casi casi llorando Pero llorando Porque quedó con nada de vida Y vamos a avisarle Al equipo que está libre Y bueno parece Según yo No me acuerdo La verdad Me parece que hemos terminado Con los 15 puntos De la guerra A ver mi equipo Vamos a ir por acá Y sí Con 5 ataques de 5 Nos atacaron 11 veces Bueno Parece que éramos Un blanco seguro O bastante fácil de atacar Porque fueron 11 personas A atacar a la defensa Que dejamos A ver Bueno como tal Les decía Terminamos con nuestros 15 moneditas Y a ver Vamos a ver Quienes nos atacaron A ver Maui Nos atacó Con Violet Faraday Y Ingvar Nos sacó las 3 Sin mucho problema Parece Mister Blando Por ahí se terminó Topando con Pared Nos atacó con Sharon Scylla Y Samael A nivel 120 Scylla y Samael Pero fuera de eso Bueno perdió bastantes También Mister Blando Perdió contra Patrick Benekker Que bueno fue contra Barbael También por ahí Se quiso lucir Y terminó violadillo Conmigo pues También por ahí Tuvo complicaciones Y terminamos sacándole La batalla Incluso Que llevaba Scylla Me imagino No sé que quiso hacer La verdad Yendo con Scylla Contra Faraday Pero bueno También si nos hizo Bastante daño Pero no No lo entiendo Oscar también vino Por nosotros Como ven tenía Exoscale Tenía Learn en 130 Y a Sharon en 115 Eso sí chicos Ya yendo con Una Sharon que es más veloz Y con Monster Como los que Utilizó Oscar Que es Exoscale Y Learnen Que bueno Al menos Exoscale Le entran bastante fácil Los efectos A Learnen Es endurecido Pueden fallar Por ahí alguno Y Sharon también Le pueden fallar Pero vamos ya Que le entre una posición A su Exoscale Y mete un ataque fuerte Se puede cargar A uno de su equipo Incluso de un ataque A Sharon Así que bueno Ahí sí Ahí sé que fue Bastante malo Aquí Scars Nos atacó con Con Sharon Con Alex Bone Y con Ingearsus Perdió a dos Solamente Sharon Alcanzó a sobrevivir Bueno Lushy Pudden Bastante bueno su ataque La verdad Este fue con Sharon Con Uriapet Y con Y con Maldita sea se me fuese Un hombre Goldfield Goldfield como saben Es todavía de los mejores Supports Porque recupera vida Regenera energía Hace un montón de cosas Buenas por nosotros Nos quita los efectos Negativos y demás Así que bastante bueno Su ataque Parece que le ha resultado Así que bastante bien Macro Gajales Fue con Tordertimerion Y Mr. Scratch Le terminamos ganando Así que bastante bueno También ahí A ver que otro Que otro Que otro Porque fueron once A ver Ramanelle Malta Bueno él fue con Arriesgó muchísimo Yendo con Varuna y Uru Porque Uru puede noquear Y Varuna puede congelar Pero con el endurecido Que tienen estos monsters Si fallaba alguno Era prácticamente Adiós y despídete Danger Que tenía a Inbar A Faraday Y a Sharon También por ahí Alcanzamos a defender Contra él Tenía sus monsters En el nivel 120 y demás Luca nos sacó Las tres monedas Bastante bueno Con este Ah se me fue Tu nombre Maldita zorra Se me fue el nombre De la zorra Pero bueno La zorra Se nos fue el nombre De la zorra Nos sacó las tres monedas Como tal Así que bueno Solamente me parece Que uno fue el que Me sacó una moneda Los demás Ah no Chepis también me sacó El que acabamos de atacar Hace ratito Que tenía Gortak Nos sacó una moneda Con Gortak Sobrevivió El cabrón de Gortak Sobrevivió El muy maldito Y el pana Con Timerion Shiron Y Uria Nos alcanzó a matar A Faraday Y alcanzamos ahí A defender un poquito Así que bueno chicos Parece que hemos tenido Bastantes defensas No más que Julioza Así que pues Por ahora Vamos a ver Cómo quedamos Me parece que Habremos quedado Con una o dos monedas Con cuatro monedas Por ahora Que todavía quedan 36 ataques Y todavía nos pueden Sacar estas cuatro monedas Así que ojo Pero bueno Por ahora sin más Vamos a dejar esto Hasta aquí Espero que les haya gustado Esta mini guerrita Que acabamos de tener Contra Eber Legends Ya el día de mañana Voy a poder grabar Un poquito de lo que es esto Un poquito de lo que va a ser La guerra De las batallas campales Ya va a comenzar La guerra De las batallas campales Tenemos nueve horas Por adelante Nada más Y pues Vamos a ver Qué tal está esto Porque es poner Muchísimas defensas Dejar algunos equipos En ataque Incluso me dijo Uno del equipo Que si crea Me prestaba Su cuenta para atacar Así que voy a ver Porque yo prácticamente Todos mis monsters Los he metido a defensa Así que bueno Tenemos parece Un equipo bastante activo Que ha puesto Al menos bastantes defensas Y podemos ver Que es un equipo Bastante Debe ser un equipo Del ranking Porque ha puesto 41 monsters exclusivos Y aquí como ven Solamente se podía poner Rango 5 exclusivo Así que Debe ser un equipo Bastante Bastante bueno Como para que De tantos puntos Para que pongan Tantas defensas Nosotros como ven Tenemos 43 Defensas dejadas Ellas tienen 41 Así que debe ser Un equipo bastante Bueno del ranking Vamos a ver Contra quién vamos Probablemente Pues puede ser Uno de los primeros 15 de la tienda De la tienda Me metí en la tienda Perdón Puede ser uno de los Primeros 15 del ranking De este ranking Puede ser Power Puede ser Revolution Valkyrie Puede ser Collusion Puede ser Five Attacks Puede ser el equipo chino Puede ser The Big Daws Set of Mayora Serendipia The Magnificent The Hounds of Justice Greenhouse Just Jet Box O Melotrones Prague Y Symphony of Destruction Quizás alguno de estos Del ranking 15 o 20 Nos haya tocado Pero ya veremos En los próximos días A ver contra qué Nos ha tocado Vamos a ver Cómo podemos sacar esto Y bueno chicos Sin más Yo los dejo por ahora Vamos a dejar este videito Hasta aquí Espero les haya agradado Como dije La guerrita Si quieren algún saludito Cualquier cosa Allá abajo está En los comentarios Me lo pueden dejar O ya saben En mi Facebook personal Me lo pueden dejar dicho Y pues Voy recogiendo Lo que son saludos De vez en cuando Voy anotándolos Hasta que tengo un cierto número Y ya lo voy mandando Así que bueno Por ahora Nos vemos En una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima Hasta luego